El candidato por movimiento ciudadano, aquel que se dice el único que dona su sueldo, y que toda la ciudadanía se pregunta de dónde sale, de dónde sale tanto dinero para financiar su campaña, aun cuando le ha puesto alrededor de 20 millones de pesos. Pues bueno, al parecer la pregunta, la pregunta se puede resolver con la siguiente nota, y es que la esposa, su padre y su suegro están implicados en una posible evasión y operaciones sospechosas por alrededor de 100 millones de pesos. ¿Será que se le va la candidatura al señor Samuel García? Esto es Malabar Político. Vámonos con información. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Malabar Político, el círculo de la política mexicana. Mi nombre es Víctor Villalpando, y antes de iniciar con este video, te voy a pedir que me ayudes dándole like, suscribiéndote y apretándole la campanita para que cada vez que tengamos un video, YouTube nos siga recomendando y que sobre todo, esta información que es muy importante para las mexicanas y los mexicanos, llegue, llegue a más lugares y que sigamos creciendo como una comunidad siempre en pie de lucha, y bien informados, vámonos con la información, porque Samuel García, aquel único, el que se siente el único que dona su sueldo, aquel que normalmente se la pasa presumiendo de millones y millones de pesos, y que incluso le gusta admitir delictos electorales, pues ya está cada vez más bajo el ojo de la UIF, y ya hay denuncias contra él en la Fiscalía General de la República y su familia. Ha tratado de negarlo una y otra vez, sin embargo, bueno, creo que ya no va a poder más, y es muy importante que veamos a continuación el siguiente video, que sí, esto ocurrió, esto lo dijo la semana pasada, pero gracias a este video nos estamos dando cuenta, por si ustedes no lo vieron, nos estamos dando cuenta, de todo, de todo el dinero que le ha inyectado a su campaña, y que le ha inyectado a su familia, y ahora nos damos cuenta de por qué hay ciertas operaciones sospechosas por muchos millones de pesos, vamos a ver el video. Estar a cambio es un apoyo que tengo de mi familia, yo a mi familia no la escondo, ni la oculto, y tenemos muchas ganas de cambiar el Estado, de cambiar Nuevo León, y la ley permite que tengas aportaciones privadas. Entonces, como MC es un partido muy chiquito, a diferencia del PAN y del PRI, ahí te llega a cascada el presupuesto de la prerrogativa, y con eso haces campaña, a mí no, a mí el partido, si bien me va, me ha dado uno y medio. Bueno, pues yo me tengo que financiar de partidas privadas para hacer mi campaña. Entonces, los casi 20 millones que piensas gastar son propios. Vean la cara, la cara con la que se queda el, pues bueno, el entrevistador en esta entrevista que le hicieron en radio. Vean la cara de, caray, o sea, ¿de dónde saca tanto dinero? ¿Y por qué? O sea, estará tan tonto como para admitir un delito electoral, porque si ustedes no lo sabían, es un delito electoral sobrepasarse de la cantidad que es de 7 millones que te pueden aportar los privados para tu campaña. Estos privados se tratan nada más y nada menos de que su esposa, sus hermanas, su familia, su padre, él mismo se ha inyectado este dinero. ¿Qué está sucediendo con esta investigación? Bueno, es así de claro. Las autoridades federales ya investigan desde el 2019 a Samuel García Sepúlveda, hoy candidato del gobierno de Nuevo León por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícitos y delitos fiscales. El INE ya fue avisado, pero como saben, pues ciego, ¿no? Ante candidatos que no sean de morena y que no respiren, si fuera un candidato de morena y que tan solo respirara o dijera hola, pues el INE ahí ya va sobre ellos, ¿no? Pero como se trata de Samuelito García, como se trata de un candidato de la oposición, pues bueno, ya fueron avisados y se turnó la información a su área de fiscalización para explicar si detrás de estos movimientos de recursos existe algún financiamiento electoral ilegal, ya que en las transferencias detectadas hay depósitos a cuentas de Movimiento Ciudadano. Entre las operaciones investigadas están depósitos de 26 millones de pesos provenientes de una empresa confirmada por el servicio, por el SAT, como una empresa fantasma. Otros 170 millones triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado. Consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito y diversos retiros por varios millones en efectivo. Y es que de verdad, ¿de dónde saca tanto dinero? ¿De dónde sale tanto dinero si es que su sueldo lo dona? ¿De dónde viene? Todos sabemos que su familia se dedican a vender facturas, así tal cual, es una empresa que vende facturas. Muchos de este tipo de trabajos se relaciona o más bien terminan en operaciones ilícitas, si es que lo hacen este tipo de empresas que se dedican a la facturación y que incurren en algunos delitos, normalmente son delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. Algo por lo que están siendo investigados en la empresa familiar, señoras y señores, déjenme decirles y contarles que hay una investigación federal y bancaria en la que se identificó que la esposa, su padre y su suegro, del hoy candidato a gobernador por Nuevo León, están implicados en una trama de transferencias millonarias, señaladas como sospechosas por las áreas anti y lavado del sistema financiero que ascienden a más de ciento ochenta millones de pesos. Ciento ochenta millones de pesos, es una cantidad gigante. Son muchos millones de pesos los que están moviendo entre estas tres personas con movimientos que al parecer son ilícitos. Y además, según lo comenta una investigación que se hizo a través de un portal, el portal Animal Político, que además hay operaciones que no fueron reportadas ante el Servicio de Administración Tributaria y que de confirmarse darían paso a denuncias penales por posible evasión o defraudación fiscal, entre otros ilícitos. Una de las personas revisadas se trata de Mariana Rodríguez Cantú, la influencer, la instagramer, su esposa, a quien no se le localizan declaraciones a pesar de que hace movimientos millonarios durante todo el año. Pero no se le localizó una sola declaración anual de impuestos, pese a que en sus cuentas registra operaciones y depósitos por montos muy considerables. Miren, por ejemplo, en un lapso de apenas cuatro meses, entre noviembre del 2018 y del 2019, Rodríguez Cantú recibió un depósito por un millón trescientos setenta y un mil a través de sesenta transferencias bancarias por el sistema Spey. El dinero fue enviado desde la cuenta de una empresa que, según la indagatoria, cuenta con tres alertas por operaciones inusuales en el sistema financiero, entre ellas unas por presentar transacciones que se alejan del perfil manifestado. En los mismos años, la joven también recibió depósitos en efectivo en sus cuentas por un monto de un millón ciento catorce mil veinte mil pesos en sucursales bancarias de San Pedro, Nuevo León. El tema indica la indagatoria que no se identifican en el sistema actividades comerciales o laborales de Rodríguez Cantú que justifiquen estos depósitos. Ella aparece como socia de dos empresas con razón social, Bacano Inc. y Mimimer, las cuales hasta el momento siguen sin generar reportes financieros y parecen estar inactivas o pudiera suceder que se trata de empresas fantasma. Es muy importante ligar la actuación de Samuel García, los múltiples depósitos a su campaña, la evasión fiscal y toda la investigación que está con su familia. Este señor es de los que más ha gastado en campaña, se ha gastado alrededor de veintiséis millones de pesos, de los cuales ha sido y ya fue denunciado por una asociación que los candidatos a la gobernatura en Nuevo León, así como a las alcaldías más importantes en su área metropolitana, gastaron publicidad por catorce millones cuatrocientos veintiséis mil en la semana del diez al dieciséis de abril. En tan solo seis días, de estos catorce millones, el que gastó más, entre todos los candidatos, él fue el que gastó más, y el candidato a la gobernatura por movimiento ciudadano, pues bueno, fue dado a conocer que ha gastado y reportó un gasto de cinco millones trescientos setenta y dos mil ochocientos trece pesos, un diez por ciento más que los cuatro millones que han gastado en la semana anterior. Es decir, ha estado ganando una tras otra, tras otra, tras otra, gastando, perdón, discúlpenme, ha estado gastando demasiados millones de pesos, por eso es que lo ves en todo tipo de publicidad. Abres un video de YouTube y en el área de publicidad te aparece un comercial de Samuel García. Abres una página para ver noticias, para informarte, para, no sé, ver lo que sea, algo de interés, y ves a Samuel García. Quieres ver un meme incluso en Facebook, pero no puedes verlo a gusto porque te aparece Samuel García, porque el señor está inundando de publicidad todas las redes sociales para promocionarse, para tratar de limpiarse. Una promoción en donde dice, y como lo podemos ver a continuación, que es el único candidato que dona su sueldo. Pero ¿de dónde se mantiene? ¿De qué vive? ¿Acaso vive de estas operaciones sospechosas por ciento millones de pesos? ¿Vive por la posible evasión fiscal de la empresa familiar? ¿O de esa empresa a la que se supone, con la que se supone estuvo haciendo estos depósitos, una empresa fantasma? Ese es Samuel García, señoras y señores, conózcalo, apréndaselo. Y si usted es de Nuevo León, tenga mucho cuidado. No le voy a decir por quién votar, pero sí le voy a presentar un personaje de los que está en la boleta, para que sepa de cuál es la calaña con la que se trata. Eso es Malabar Político, muchísimas gracias por acompañarme en un video más. De verdad, estamos recibiendo muchísimo apoyo, muchísimos comentarios por parte de ustedes y se los agradecemos bastante. Ya saben que contestamos, que bueno, no podemos contestar todos, pero tratamos de hacerlo, de contestar todos los comentarios posibles. Y ahí estamos leyéndolos todos. Eso sí, pues no se olviden darle like, de suscribirse, si es que aún no lo han hecho, y apretarle a la campanita para que sigamos creciendo como un pueblo, como un México, siempre en pie de lucha y bien informados.